El pasado miércoles 27 de julio por la tarde, la alcaldesa Mirta Villalbazo fue invitada a una comida por parte de vecinos de la comunidad rural de Los Sauces, en la zona serrana, para exponerle algunos problemas que tienen desde hace tiempo y que requieren de su apoyo para buscar solucionarlos. A su estilo, la alcaldesa dio respuesta a los vecinos sobre sus necesidades, algunas de ellas en espera de hace muchos años. Esto también al estar expuestos a las inundaciones causadas por el río Meca. El juez municipal así le explicó los problemas. Escuchemos. No sé si está enterada en el lugar donde está ubicada, dice que la casa de la tercera edad que está bien pesada, tiene unos baños, un ratito más ya cuando se eche su taquito me gustaría que nos acompañara. Por eso reunimos a los jóvenes para que fuéramos y a ver si nos echaran la mano de apoyarnos a terminarla. Tenemos muchas calles muy feas aquí en Los Sauces por el tiempo de lluvia. Ya les había comentado de algunas. Ahí me parece que unas tres, cuatro calles que sí, la verdad sí necesitan. En ese sentido, la alcaldesa aclaró que el tema de los daños que están causando el río no le corresponde a ella solucionarlos, pero si es necesario, se buscará las instancias para encontrar una solución. Incluso con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que está por visitar esa zona muy pronto. Pedirles de la manera más atenta que me dejen que venga el director de Implan, que venga Oromapas. Aquí está el director y le agradezco. Y que hagamos el esfuerzo en conjunto y plantearle las instancias correspondientes, que si nosotros nos seguimos esperando, después vamos a lamentar pérdidas, tanto materiales, y espero en Dios que nunca vidas humanas. ¿Sí? Porque eso es lo que hace un río. Cuando llueve ya ustedes no se enteran. Y viene el río con todo. Y ya cuando acuerdan ya tienen el agua en la cama. Ya nos pasó, acuérdense. Ya nos pasó, ya les agarró el agua dormidos. Entonces, pues esa es mi primera petición hacia ustedes, que me deje ver qué puedo hacer. Y que se haga en conjunto de las dependencias que están a cargo de sus servidoras. Son 17 y son las únicas que me pudieran decir, bajo el mapa que nosotros tenemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y esperar al señor gobernador. No tarde en venir a inaugurar la carretera. Y decirles que tenemos un problema latente. ¿Sí? ¿Sí, claro? Claro que sí. Digo, se les avisa desde antes porque pues hay que salir a saludarle y agradecerle. Entonces, yo con mucho gusto, cuero, te echo la mano ahí, trayéndole un plan y al director de Aromatas. Buena respuesta sin duda le dio la alcaldesa a los lugareños. En el caso de la casa, de la tercera edad, la alcaldesa se comprometió a terminarla. Iniciando los trabajos de construcción la próxima semana. También serán los estudios de ampliación de la red eléctrica de la comunidad de los Sorcones. Con un programa denominado 70-30 entre la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento. De igual manera, se estudiará la pavimentación de la calle de la parte alta del pueblo en concreto hidráulico. Pero esto sí, bien planificado. Y finalmente, buscar a todas las instancias para la solución al problema de los daños que está causando el río Ameca a la carretera y el riesgo del colapso a la red eléctrica. Con imágenes de Itchia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!